Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y hoy te tengo un tema espectacular que incluso muchas personas me han solicitado aquí en la caja de comentarios y algunas amigas y algunos amigos me han preguntado también así que ese video es muy especialmente dedicado a todas y todos ustedes. ¿Te ha pasado que ves un número todo el tiempo? o en cierto momento de tu vida has visto como ese número constantemente a veces es de una cifra de dos, de tres, de más o de un número repetido como 111, 222, 333, pero a veces vemos unos números que por ejemplo puede ser el 230, el 380, el 1, todo el tiempo que nos ha perseguido como dicen algunos amigos míos me persigue ese número todo el tiempo, tengo una cita médica y justo la hora es esa cita en ese número que yo siempre veo lo veo en las puertas de las casas, lo veo en las placas de los carros, lo he soñado también y aquí te voy a contar todo lo que eso representa, significa y también te voy a contar cómo podemos llegar a descifrar ese número. Antes que todo recuerda suscribirte a mi canal gratis completamente haciendo clic en este momento si quieres mientras estás viendo el video haciendo clic en ese botón rojo que dice suscribirse, haz clic allí y listo. Hoy también recuerda hacer clic en la campanita de notificaciones para que sepas cuándo llega un video nuevo de Universo Cívico. Muy bien, la base, lo primero que tenemos que saber para identificar por qué nos sigue tanto ese número o esa secuencia de números es que ahí hay un código secreto que es enviado para ti. Esos números a veces incluso nos los soñamos, esos números son una clave secreta para ti únicamente y cuando tú decidas la clave, ¡guau! las maravillas que te vas a encontrar. Siempre son positivos, nada es negativo cuando los vemos o cuando los soñamos. Es un secreto guardado allí para ti, algo que te va a llegar. Primero que todo, puede ser una oportunidad que te va a llegar, es la primera opción que nos llega. Algo muy bonito que va a llegar a tus manos que debes descifrar. Imagínate si llevas más o menos tres años soñando o viendo ese número constantemente y esa oportunidad ha estado ahí persiguiendo el duda o la toma. Hay que aprovechar esa oportunidad, entonces hay que descifrarla para saber qué oportunidad es. Por ejemplo, un nuevo trabajo, el amor de tu vida, un lugar que debes visitar, oportunidades extraordinarias que ese número tiene guardado para ti. En otras oportunidades, si es la segunda opción, esos son mensajes de los ángeles y de los seres de luz. Cuando son mensajes angelicales, por ejemplo, un ángel te quiere decir, mira, te envío este mensaje, por lo general tiene que ver con el crecimiento de nuestra alma, con algo muy bonito que nos va a llegar, pero que nosotros nos está diciendo el ángel, vas a manejarlo de la siguiente manera y te envía ese mensaje. Esos mensajes angelicales que tienen que ver con los números, siempre están adicionados de algo más. Por ejemplo, nos soñamos con el ángel, siempre se aparecen como ángeles alrededor nuestro bien sea porque llegamos a un sitio y vemos el cuadro en una casa de un amigo de ese particular ángel o arcángel, porque los arcángeles también se comunican y los seres de luz incluso nuestro yo superior que está conectado con la divinidad. Entonces hay un mensaje allí muy importante, es como si recibiéramos un email o una carta de ese ángel. E imagínate, cuando recibimos ese tipo de mensajes es algo muy hermoso que debemos desinflar en nuestro crecimiento como seres humanos trabajando en esta tierra o también para la iluminación de nuestra alma. ¿No es eso hermoso? Que desinflemos ese número tan hermoso que nos envía el ángel. Hay una tercera opción y es un reto del alma para esta vida, especialmente si ese número se ha dado durante nuestra vida completa. Nos llegó al principio, luego a los 10 años, luego a los 15, a los 18, a los 40 y todavía seguimos viendo ese número. Tiene que ver con un reto de nuestra alma y ese reto de nuestra alma es para cierto momento de nuestra vida en el que cuando llegue esa oportunidad, esa situación, el alma va a tener como una especie de prueba positiva que si el alma está, o sea nosotros en nuestra conciencia total, sabemos que es una prueba para nuestra evolución y ya sabemos cómo manejarla habiendo descubierto qué significa ese número, vamos a pasarla de manera maravillosa y vamos a subir muchas escalas en nuestro hogar evolutivo como alma. Nos vamos a salir de la rueda del samsara, a repetir y repetir y repetir vidas porque nada que aprendemos la lección o incluso ese reto puede estar relacionado con una cualidad que en esta vida hemos de desarrollar que hace parte de nuestra misión de vida, de nuestra misión de alma. Y hay algo más también muy lindo, una cuarta opción es que ese código que está encriptado en ese número te está enviando una solución a una situación difícil que tú estás pasando, económica o de salud o también del amor y te están enviando ahí mismo ese número. Ese es un número que suele aparecer solamente en esa etapa de nuestra vida, o sea que llevamos por ejemplo 15 días, tú de pronto estás pasando por un momento de mucha soledad, llevas unos 15 días sintiéndote en una desesperación de cuándo me va a llegar el amor de mi vida, yo me quiero organizar, yo quiero formar un hogar y empiezas a ver el número en todo lado o te lo sueñas. Y ahí está el mensaje que la divinidad te envía para que lo soluciones. A veces incluso ha pasado muchas ocasiones de personas que he conocido, se sueñan el número o ven el número y al descifrarlo están buscando el amor de su vida y resulta que les dice dónde lo pueden encontrar a través de ese número. Es hermoso que definitivamente, los mensajes a través de los números son hermosos. Y hay más. Una quinta opción es muy literal y son los juegos de azar. Pero hay que tener mucha atención para los juegos de azar, por eso hay que saber identificar exactamente de dónde proviene ese mensaje, cuál es la fuente. Cuando es un juego de azar, por lo general nosotras y nosotras tenemos como varias cosas que están a nuestro favor. En astrología estamos súper bien aspectados o aspectadas por los juegos de azar. Tenemos una numerología espectacular económica como 8 o 3 que facilita los juegos de azar. Y vemos este número constantemente y lo soñamos. Ha pasado, a mí me ha ocurrido que en unas ocasiones de mi vida el número me ha seguido y al jugar en el azar, gano. Pero siempre hay que medirse, recuerda, esa es la clave en los juegos de azar. No exagerar, no exagerar jamás. Siempre un poquitico de versión, pero no arriesgando todo lo que tenemos, ¿verdad? Eso es importante. Hay unos números, por ejemplo, los individuales que se toman el mensaje de manera literal. Los números combinados, algunos los desciframos a un solo dígito o a veces los dejamos tal y como están porque el código corresponde exactamente a ese número. Por ejemplo, los códigos que tienen que ver con salud o los códigos que tienen que ver con los mensajes de los ángeles hay que dejarlos completamente tal y como están para saber cuál es ese código que viene de cuál ángel o cuál arcángel, ¿verdad? Es muy sencillo descifrar estos códigos, pero para los seis puntos que te he nombrado es importante identificar cuál es la fuente y cuál es el mensaje. Es muy importante, primero que todo, que tú tomes una hoja y escribas ese número y observa qué tantas veces se repite, qué tantas veces al día, a qué hora se ocurre. A algunas personas les ocurre que se despiertan a cierta hora de la madrugada, siempre a la misma hora. Eso tiene que ver con mensajes angelicales, por eso hay que mirar exactamente en qué situación ocurre, estás pasando por una situación, cuál es la que estás pasando en este momento de tu vida, algo te preocupa. Entonces, si haces esa lista, si haces una especie de inspección del número aparecido en la mañana, en la tarde, en la noche, cuántas veces al día, hace cuánto tiempo está apareciendo y qué está pasando en tu vida en este momento, con esas características de esa descripción, ya tienes mucha información de cuál es el mensaje y cuál es la fuente. Al final de este video, y vas a ver unos recuadritos donde van a aparecer los videos que tienen que ver con cada una de las seis opciones y al final también en la descripción del video te voy a dar clic, este es el video para los mensajes de los ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Uy, aprovecha, aprovecha que te ha llegado ese mensaje, no lo dejes escapar, no dejes ir ese código como si nada. Es muy importante decir para ese mensaje. Si te ha gustado este video, por favor regálame una manita con el pulgar arriba, compártelo con todo el mundo, eso me ayudaría muchísimo. Gracias a mis suscriptores por apoyarme tanto, gracias por el gran amor que me envía. Todo esto es para ustedes, les envío un beso muy grande, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.